buenos días buenas tardes o buenas noches gente hay otro sorteo activo en el canal y si en este caso le toca a las torres estas armas de titán pero que pegar una bestialidad cuando está a nivel 20 o superior tiene un alcance 800 metros y un daño decente y un daño aumentado hacia los titanes así que si se la recomiendo sin lugar a duda no para los requisitos para participar en este gran sorteo son los siguientes el primer requisito es que esté suscrito al canal esto no es obligatorio es voluntario ya que te lo recomiendo para que participes en sorteos futuros del canal ya que éste no va a ser el único sorteo segundo escribir tu idea en los comentarios y si el líder de tu cuenta de war robots de preferencia entra al juego checa tu perfil y copia el y de directamente para evitar los problemas porque he visto que nuestros canales copian mal líder o sea escriben mal su idea y luego se quejan de que no les llegó el premio y obviamente no te va a llegar el premio porque no es tu idea o sea escribiste más una letra y ya fuiste compadre entonces para evitaros ese tipo de problemas entre el juego checa tu perfil y copia el y de él y de directamente y ahora el tercer requisito es que escribas en los comentarios la palabra de doble r winton es tal y como se me muestra en pantalla esto es muy importante para que estés participando no es obligatorio hashtag si quieres lo pone si no no pero esa palabra como tal es obligatorio de igual manera aquí te dejo un ejemplo el y de un comentario rando que eso es voluntario y por último la palabra clave recuerda que puede ir primero el vídeo primero la palabra como sea está totalmente igual la cosa es que esté tanto tu vida y como la palabra clave sin más gente esta es un arma muy buena y les deseo mucha suerte a todos realmente pega bastante bien y obviamente va a ser en su debido momento sin más gente yo me despido ya saben lo que iré disfruto de la vida y nos vemos hasta la próxima y 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